Las elecciones presidenciales de primera vuelta en Colombia ya empezaron, empezaron el día de ayer. En más de 67 países, más de 900 mil colombianos están desde el día de ayer ejerciendo con plenas garantías su derecho al voto. En seis puestos fronterizos en nuestro país están ejerciendo su derecho al voto. En el caso de Bogotá, Bogotá tendrá el próximo domingo, primera vuelta presidencial, 901 puestos de votación. Tendrá instaladas 14 mil 932 mesas de votación en toda la ciudad. Están habilitados para votar en la ciudad de Bogotá 5 millones 935 mil 722 colombianos que podrán ejercer con plenas garantías y libertad su derecho al voto. Bogotá va a ser la ciudad más cuidada, protegida y vigilada del país durante el proceso electoral por ser la ciudad capital de Colombia y por ser la ciudad en la que reside todas las entidades del poder público que garantizan el proceso electoral, al igual que todas las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que nos visitarán. En la ciudad de Bogotá contaremos a lo largo de esta semana y durante todo el certamen electoral, antes del certamen electoral esta semana, el domingo el día del certamen electoral. Y días después de él, Bogotá contará con 10 mil 536 efectivos de la Policía Nacional, contará con 2 mil 488 efectivos de nuestras fuerzas militares que van a garantizar todos los activos estratégicos, lugares estratégicos, protección de las campañas, de las sedes, de los candidatos, de los ciudadanos, de los transportes públicos, de las sedes, de la registraduría, de las alcaldías locales y alcaldía mayor, de las comisiones escrutadoras, de todos los que participan en el proceso de logística electoral. Absolutamente todos los activos de la ciudad-región, también del transporte público, también electorales y en general de seguridad ciudadana, estarán perfectamente cubiertos. Hemos acordado además tener un especial dispositivo de policía de tránsito en las entradas y salidas de la ciudad para facilitar el tráfico de ciudadanos o que se desplazan hacia otros municipios de Colombia a votar o que vienen de otros municipios de Colombia a votar. Bogotá contará desde, o más bien, el país contará desde Bogotá con diferentes puestos de mando unificado que van a garantizar el proceso electoral de Bogotá y de todo Colombia. Hay puesto de mando unificado nacional a partir del día jueves. Hay puesto de mando unificado de ciberseguridad que preside la Policía Nacional también. Hay puesto de mando unificado distrital que presidiré yo directamente e instalaré el domingo a las seis de la mañana. Nos acompañará como delegado del Gobierno Nacional en ese puesto de mando unificado distrital el señor Ministro de Hacienda, que ya nos acompañó también en el puesto de mando unificado del proceso electoral de Congreso. Hay puesto de mando unificado desde Bogotá de la Fiscalía General de la Nación que ha dispuesto que, además de los fiscales que están en las URIs, en cada una de las cinco URIs de la ciudad haya un fiscal adicional de presuntos delitos de administración pública o delitos electorales para responder a cualquier denuncia que pueda presentar la ciudadanía. El Gobierno Nacional ha dispuesto que la unidad de reacción inmediata ante cualquier denuncia electoral, Uriel, esté en funcionamiento permanente. Lo ha estado constantemente desde el proceso electoral de Congreso. Continúa. Cualquier ciudadano que tenga una denuncia o alerta sobre el proceso electoral la puede hacer en denunciasuriel.gov.co. Además, el Ministerio del Interior ha dispuesto que, además de este correo electrónico, exista una aplicación de la URIEL en caso de que los ciudadanos prefieran utilizar la aplicación para dar cualquier tipo de denuncia. Bogotá contará, además, con 350 gestores de convivencia activos y una reserva de más de 600 gestores de diálogo debidamente entrenados y preparados en el proceso de logística electoral y de cualquier delito electoral que se pueda presentar para acompañar a lo largo y ancho de la ciudad. La Defensoría, la Personería y la Procuraduría estarán presentes en las 20 localidades de la ciudad. Ellas se han coordinado para distribuir a su personal y equipos de reacción inmediata en las 20 localidades de la ciudad, de manera que en todas las localidades, en las 20 localidades de Bogotá, siempre tengamos, además del acompañamiento del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública y de servidores de la Alcaldía Mayor de Bogotá, siempre tengamos acompañamiento del Ministerio Público. Bogotá tendrá el mayor acompañamiento de observadores nacionales e internacionales en este proceso electoral. 200 observadores nacionales y 169 observadores internacionales se darán cita en la ciudad de Bogotá para garantizar nuestro proceso electoral. Le agradecemos a todos ellos y ellas y a los países y organismos internacionales que los acompañan. Nuestra gratitud y le damos la bienvenida a la ciudad de Bogotá y nuestra gratitud por acompañar este proceso de democracia. Todo está debidamente previsto y organizado para que los bogotanos y colombianos podamos tener un proceso electoral tranquilo, un proceso electoral con plenas garantías. Ya este fin de semana, además de que empezaron las elecciones de la primera vuelta presidencial en 67 países, se hicieron en nuestra ciudad los cierres de campaña de los diferentes candidatos. Se hicieron con plenas garantías, con alegría, como debe ser un proceso electoral. A todos los candidatos y candidatas en esta contienda electoral, de nuevo mi llamado como ciudadana y como alcaldesa, a que enaltezcan con altura, con la altura de sus declaraciones a este proceso electoral, a que lo respeten, a que convoquen con la misma alegría, con la misma confianza con la que convocaron a los ciudadanos a sus cierres de campaña, convóquenlos con tranquilidad a votar el próximo domingo. En Bogotá y en Colombia, ni hay ni habrá nunca un golpe de Estado. Quienes así lo digan, están envenenando a nuestra democracia, a nuestro proceso electoral de manera infundada e irresponsable. Tampoco habrá nunca, hábido ni habrá, mucho menos en este proceso electoral, ningún tipo de suspensión o aplazamiento del proceso electoral. Por el contrario, la primera vuelta presidencial de Colombia ya empezó. Empezó el día de ayer. Más de 900 mil colombianos están desde el día de ayer en 67 países del mundo y en seis puestos fronterizos en Colombia, acudiendo tranquilamente a las urnas. Quiero invitar a los ciudadanos de Bogotá a que con plena confianza, garantía y entusiasmo participen el próximo domingo en el certamen electoral. El Estado colombiano, el gobierno colombiano y el gobierno de Bogotá les garantizan con total tranquilidad y plenas garantías su derecho a ejercer el voto libremente. Por último, quiero hacer un llamado a los candidatos, a sus equipos de campaña, a las y los congresistas de Colombia y a los expresidentes de la República, a que honren con altura su investidura, a que no se presten para hacer ningún tipo de desinformación ni descalificación infundada de nuestro proceso electoral. La democracia los ha honrado a ustedes, candidatos, excongresistas, congresistas y expresidentes, con la confianza del voto y de ejercer una investidura pública. Honren esa democracia que en el pasado les dio la ciudadanía con altura, con verdad, con responsabilidad en sus declaraciones para que Bogotá y Colombia puedan, hoy y siempre, tener un proceso electoral tranquilo y con plenas garantías. De nuestra parte, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Policía, de la Fuerza Pública, del Ejército y, por supuesto, del Gobierno Nacional y el Estado colombiano, la ciudadanía cuenta con plenas garantías. Muchas gracias.